Y eso fue a media cuadrita de la casa, hay una tiendecita, entonces yo iba con ella, con mi hermanita y yo lo único que sentí fue la explosión y cuando la niña me gritó ay mi cara, mi cara, mamá, mamá y entonces yo la miré, estaba bañada en sangre, yo no fui capaz de llevarla a la intermedia porque no fui capaz, mi hermanita fue la que la llevó, yo a los 15 minuticos bajé a la intermedia con el registro civil y ya ella me dijo el doctor que lo sentía mucho pero que la niña tenía posibilidades de que perdiera el ojito porque estaba pues totalmente destruido por dentro, entonces cuando a mí me trasladaron para acá, ella le hicieron una ecografía en el ojo y no, la doctora me dijo que no se podía hacer nada, que tenían que hacer una cirugía para sacar el ojito. La que la operó me dijo que podía haber sido, o sea una papeleta porque a ella la encontraron dentro del ojito papeles de papeleta, no celebren con pólvora porque van a ver muchos afectados, piensen en los niños, en los adultos que hay en la calle. Medellín, todos por la vida.